Como poco, las políticas públicas deberían ser evaluadas antes de seguir siendo aplicadas. Si los gobernantes nos aseguran que toman medidas para incrementar el bienestar general de la sociedad, no para corroborar sus sesgos ideológicos, no para contentar a sus clientelas electorales, sino buscando el bienestar del conjunto de la sociedad, lo lógico sería que midieran si las medidas que están adoptando incrementan o no el bienestar del conjunto de la sociedad. Durante los últimos cuatro años, el salario mínimo en España se ha incrementado la friolera de un 35%, desde 824 euros mensuales en 2017 a 1.108 euros mensuales en 2020. Estoy expresando el salario mínimo, claro, en 12 pagas en lugar de en 14 pagas como es habitual. Pues bien, después de un incremento tan considerable, después de un incremento acumulado tan considerable en el salario mínimo, lo lógico sería que los gobernantes que promueven ese tipo de políticas evalúen cuál ha sido su impacto sobre la economía, traten de discernir qué efectos positivos y qué efectos negativos ha conllevado, y si los efectos positivos pesan más que los negativos, o al revés. Porque, idealmente, la decisión que adopten hoy sobre si seguir implementando esa política, en este caso concreto, seguir subiendo el salario mínimo, debería depender, claro, de cuáles hayan sido los efectos de esa misma política dentro de nuestra economía durante los últimos años. Pues bien, el gobierno de España, el gobierno de PSOE-Podemos, acaba de anunciar un acuerdo con los sindicatos y sin la patronal, para incrementar el salario mínimo dentro de España hasta los 1.125 euros mensuales. Un incremento de 15 euros al mes en 14 pagas y, por tanto, de 17,5 euros mensuales en 12 pagas. ¿Cuántas evaluaciones sobre el impacto económico y social de esta medida, de la subida del salario mínimo durante los últimos años, ha encargado, ha efectuado este gobierno? Ninguna. Absolutamente ninguna. Este gobierno sigue subiendo el salario mínimo a ciegas. Todavía peor. La única evaluación de que disponemos sobre el impacto de la subida del salario mínimo en el año 2019, la evaluación efectuada dentro del Banco de España, es una evaluación que arroja consecuencias bastante negativas sobre la subida del salario mínimo en 2019. No hablemos ya de la de 2020 o de la que acaba de aprobarse en 2021. ¿Qué concluyó el Banco de España? Que la economía española en el año 2019, como consecuencia de la subida del salario mínimo, había perdido hasta 170.000 empleos. Al gobierno esta evaluación del Banco de España no le gustó. Pero no le gustó no porque tuviera otras evaluaciones metodológicamente superiores a las del Banco de España y, por tanto, descartaran las conclusiones del Banco de España ante la evidencia contradictoria más sólida de que ellos disponían frente a la del Banco de España. No, no le gustó porque las conclusiones del Banco de España atentaban contra los dogmas ideológicos de esta coalición de gobierno. ¿Qué dogma ideológico? Que el gobierno puede subir por decreto los salarios dentro de la economía sin que haya ningún efecto adverso dentro de la economía. Porque eso de los efectos adversos como consecuencia de medidas gubernamentales precipitadas son narrativas sin fundamento que han pergeñado los economistas del sistema para defender los intereses de clase del IBEX 35. Son narrativas dirigidas a alienar al conjunto de la clase trabajadora para que ésta no sea consciente de que sus intereses de clase deberían llevarlos a echarse en brazos de aquellos políticos libertadores, como PSOE o, sobre todo, como Podemos, que defienden sus intereses de clase que defienden subir el salario mínimo porque subir el salario mínimo siempre beneficia a todos los trabajadores sin perjudicar absolutamente a ninguno. Ahora bien, no esperen que este gobierno, que tiene tan absolutamente claro, que considera que es tan absolutamente evidente que subir el salario mínimo siempre es beneficioso para todos, no esperen que este gobierno nos proporcione ni una pizca de evidencia de que eso está siendo así en España. Es tan obvio, es tan evidente que no pueden encontrar la evidencia, la obviedad, por ningún lado. Y a pesar de no tener absolutamente ninguna evidencia de cuál está siendo el impacto de las medidas que en materia laboral están adoptando, en concreto subir continuadamente el salario mínimo, ellos siguen subiendo el salario mínimo, porque el error es pensar que este gobierno se preocupa realmente por los trabajadores de carne y hueso, por los trabajadores que son los que disfrutan o los que padecen la legislación que ellos aprueban. No, este gobierno se preocupa sobre todo por contentar a sus clientelas electorales. Y esas clientelas electorales tienen muy implantado ideológicamente que subir el salario mínimo es bueno. Y por tanto, este gobierno va a seguir subiendo el salario mínimo aunque sea malo para los trabajadores. Porque no es el voto de esos trabajadores que pueden llegar a perder su empleo como consecuencia de la subida del salario mínimo lo que busca este gobierno. Lo que busca este gobierno es el voto de aquellos que quieren sentirse bien apoyando públicamente a un partido que defiende subidas del salario mínimo. Esto tiene más que ver con contentar a aquellos votantes que quieren señalizar virtud ante los demás defendiendo subidas del salario mínimo. Yo soy muy bueno porque apoyo a un partido que quiere subir el salario mínimo y por tanto yo me preocupo por los trabajadores. Tú, en cambio, eres un sucio explotador al servicio del IBEX 35. Tiene más que ver con contentar a esta gente que quiere señalizar virtud ante los demás que con adoptar medidas que realmente mejoren la vida de los trabajadores. Porque si fuera así, como poco, estarían evaluando cuál está siendo en la vida de los trabajadores el impacto de estas medidas que llevan años aprobando y que tenemos ya cierta evidencia de que está dañando seriamente a algunos de esos trabajadores. Por eso en 2021 se ha subido el salario mínimo sin evaluar las repercusiones de las subidas pasadas. Por eso en 2022 se volverá a subir el salario mínimo sin volver a evaluar las repercusiones de las subidas precedentes. Y por eso en 2023 se seguirá subiendo el salario mínimo sin mirar atrás. El dogma es subirlo, caiga quien caiga, porque ese es nuestro combustible electoral, porque esa es nuestra seña de identidad política. Y si nosotros queremos llegar o queremos permanecer en el poder, no nos queda otra que seguir alimentando ese combustible electoral que reafirma los dogmas ideológicos del partido y de sus votantes, aun cuando se esté dañando a aquellos que proclamamos querer proteger. Nuestro objetivo no es mejorar la vida de los trabajadores. Nuestro objetivo es generar la apariencia de que estamos mejorando la vida de los trabajadores para así permanecer en el poder. No medidas efectivas, sino propaganda.